Gente que se me olvidó avisar del update en este canal, pensé que ya había hecho el vídeo. Dentro de las cosas más importantes que metieron en el update, suena triste decirlo, pero añadieron estos hermosos cuervos. Esto se han añadido por la comunidad en el vídeo anterior que jeje por parte de los desarrolladores de Valve. Y claro, se me olvidó mencionar que muchas de estas updates, como agregar cositas en los mapas, que esto es como lo más fundamental del update tristemente. Estas cosas las agrega a la comunidad. No tienen nada que ver Valve, Valve solamente hace el intermediario y las agrega. Entonces mira, bueno, al menos las agrega. Podría ser peor y Valve ni siquiera agregar los fixeos que hace la comunidad. Entonces se añadieron bastantes cuervitos por el mapa, podemos ver por acá algunos cuervos. Aquí hay uno por ejemplo, mira, ¿ves? Por el spawn también hay otros, por acá mira, a ver, no, en el otro spawn, en el spawn red había uno por acá. Ahí está, ¿ves? No sé por qué razón está con la textura bujeada. Parece que se le olvidaron revisar un poquito las texturas, pero a mí al menos está bujeada, así que F. Pero aquí también hay otro cuervo. Por acá tenemos otros cuervos sacando a un muerto del suelo, pobrecito. Y en esta lápida también tenemos a otro cuervito. También por la parte del puente, no sé por qué, pero hay como un ciervo que te cae y esmerasmo pesado. Hay un ciervo que no se ve muy bien, pero si lo ponen, ahí está, mira, ahí se ve, ¿no? Hay un ciervo con ojos de binoculus y hay bastantes calabazas en el mapa con, mira, por ejemplo acá, hay calabazas con binoculus. Bastante rara la decoración del mapa, pero bueno, este mapa es un modo Halloween de Lumberjack que se llama, creo que Graveyard. Está bastante bueno que le hayan puesto pajaritos, así hacen que la comunidad del Tf2 también haga sus favoritismos de serpiente o cuervo. ¿Qué viene después, chat? Dejenmelo ahí en los comentarios, dejen un like y recordar suscribirse si es que son nuevos en el canal. Eso, nos vemos.